Actualmente estoy convencida que existen dos mundos, el mundo de la realidad y el mundo virtual, el mundo de la vida cotidiana y el mundo de las redes sociales. Muchas veces no sé cuál de los dos es más importante, porque como en la Matrix, la película de las hermanas Wachowski, el mundo virtual tiene una gran incidencia en el mundo real. Y eso es precisamente lo que cuenta la película de la que vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Hola, soy Luisa Ogueto y esto es Cine para Llevar. Gracias por estar aquí de nuevo. Antes de comenzar con el video, quiero pedirte que te suscribas a mi canal Cine para Llevar. En la cajita de descripción te dejo el link para que te suscribas directamente y que recuerdes que todas las semanas estoy aquí en el canal de Daniel hablando de cine. Ahora sí, bienvenidos. En el año 2015 hubo una noticia que me llamó mucho la atención. Una influencer llamada Esena O'Neal abandonó Instagram, pero antes admitió que ella engañaba a sus seguidores publicando fotos trucadas. Esta modelo australiana de 18 años tenía casi 800 mil seguidores en Instagram y ella en aquella oportunidad dijo que se dedicaba a engañar a la gente en redes sociales para conseguir muchos likes por dos razones. Una, porque se ganaba la vida vendiendo su imagen en Instagram y porque necesitaba también la aprobación de los demás. Mucha gente miente en redes sociales. Trata de construir una imagen de sí mismo muchísimo mejor que seguramente la que en realidad tiene. En esta época es mucho más importante parecer que ser. Así como en otro tiempo se decía que el papel aguanta todo. En esta época de nosotros podemos decir que las redes sociales aguantan todo. Dicen que una mentira repetida mil veces llega a convertirse en verdad. Eso es lo que hace precisamente el protagonista de Hater, pues se encarga de manipular la información para generar matrices de opinión que conviertan a los personajes que le rodean en héroes o en villanos. La película polaca cuenta una anécdota tan sordida que muchos podrían creer que no tiene ningún apego en la realidad. Sin embargo, el mundo que nos rodea es una muestra de que todo lo que se cuenta en la película no solamente es real, sino que convive con nosotros a diario. El largometraje cuenta los alcances que puede tener las noticias falsas y la forma en que son utilizadas las redes sociales para manipular la información y por ende para manchar la reputación de la gente. Porque en internet no hace falta tener pruebas para decir que una persona es esto o lo otro. Hace falta simplemente decirlo y tener un poder para manipular la información y generar que esa información se viralice. Esto es lo que hace el personaje principal de esta película polaca. Él trabaja en una empresa donde se manipula la información a través de perfiles en redes sociales. El largometraje es muy complejo porque no solamente habla de las implicaciones que tiene la manipulación en redes sociales, también de las razones que motivan esa manipulación. Además, expone las razones también por las cuales la gente decide creer esas noticias falsas o decide creer que tal o cual personaje es de tal o cual forma. Yo creo que eso es lo que más llama la atención de la película porque no es solamente una crítica a las personas que ejercen las acciones, también y sobre todo es una crítica sobre la gente que decide creer sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de reflexión, todo lo que lee en internet. Además, la gente que decide no solamente creerlo sino se plegan a esa idea que ven online y deciden replicarla, es decir, deciden mostrar la adhesión total a la idea y generan linchamientos prácticamente morales y éticos contra determinada persona o determinada circunstancia sin ponerse a pensar si realmente lo que están leyendo es o no verdad. En ese aspecto, la película me recuerda a un capítulo de Black Mirror que se llama Odio Nacional. Si no lo han visto, recomiendo que lo hagan. En ese capítulo, un personaje expresa en una red social un sentimiento negativo por una persona y esa idea se viraliza y tiene consecuencias graves en la realidad. El capítulo quizás exagera un poco o más bien creo que propone una fantasía terrorífica sobre lo que pasaría si todas esas ideas de odio que muchas veces se expresan en redes sociales llegaran a materializarse en la vida real. En esta película pasa algo similar. Las ideas y los comentarios que nuestro protagonista pone en marcha van a tener consecuencias graves en el mundo real. Todos los que usamos las redes sociales sabemos que hay personas que se valen de ellas para generar no sus opiniones o pensamientos productivos o algún tipo de idea que sea valiosa. Por el contrario, se dedican a odiar y a decir comentarios negativos sobre todo y sobre todos. Esto también es analizado en la película que hace honor a su nombre y muestra lo que puede motivar el odio en el mundo digital. Porque si analizamos brevemente al personaje protagonista y no tengo que contarte la película para decirte un par de cosas sobre él. Es un muchacho que tiene problemas de adaptación, lo que llamarían un sociópata. Una persona que ha sido relegada durante gran parte de su vida y que va a encontrar la forma de destacar de un modo no muy legal ni muy sano que se diga. Claro que también y sobre todo la película muestra las implicaciones de la manipulación en redes sociales si pensamos en gente que tiene muchísimo más poder que cualquier ciudadano promedio. Gente que no está buscando como la influencer de la que hablé al principio likes o aprobación o vender algún tipo de producto cosmético en redes sociales. Sino gente como los políticos que están buscando cargos públicos, poder, dinero y permanencia en la vida de las naciones. Que la realidad virtual muchas veces no tiene nada de real. Es algo con lo que tenemos que convivir y que tenemos que tener presente todos los que hacemos vida en internet. Hay una película que también me recordó un poco esta. Claro que es una comedia y su visión es igual de negativa pero lo hace valiéndose del humor. La película es una de mis favoritas sobre el tema de las redes sociales porque habla desde un punto de vista personal y sobre cómo algunas personas tratan de llenar sus carencias a través de los medios digitales. Se llama Ingrid Valoeste. Es importante ver esta película porque muestra otra cara de lo que plantea Hater. Porque la gente que manipula en redes sociales, la gente que usa su poder para manipular la realidad y para convencer a la gente de ciertas cosas, sabe que hay un gran porcentaje de la población que vive hiperconectada a internet y que todo lo que hacen en su día a día lo pasan por el filtro de las redes sociales. Entonces creo que el principal valor que tiene Hater es generar la reflexión del público buscando herramientas que les permitan entender que todo lo que pasa en internet tiene que ser cuestionado antes de ser creído y que hay que tratar de desarrollar lo que en esta época no es muy popular, el criterio propio. Porque simplemente si existieran ciudadanas que tuvieran más interés en reflexionar y de usar el sentido común los problemas que vemos o que se generan a través del odio en redes sociales no existirían. La película mantiene un clima de suspenso perfecto para hacerte sentir que de verdad estamos en un mundo tortuoso y peligroso donde hay sociópatas y psicópatas detrás de cualquier computador y esas personas pueden estar generando cambios sin que apenas nos demos cuenta. Se dice en Matrix, la película de las hermanas Wachowski, que la decisión es una ilusión creada por los que tienen el poder. Esa podría ser la premisa principal de esta película. Esta película está disponible en Netflix y en la web. Suscríbete a mi canal, sígueme en mis redes sociales. Recuerda que todas las semanas publico columnas en mi Instagram, arroba cine para llevar un blog. Puedes seguirlo si te interesa el cine y buscas información sobre qué ver entre semanas. Soy Luis Sugeto, nos vemos la próxima semana en Cine para Llevar. ¡Suscríbete a mi canal!